Yo creo que nos vamos a despedir... Bueno, pero, y digo de una cosa... Dime, no, 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 imposible... Y digo de una cosa... Imposible... ¿Qué querían todos los días de los que yo, para que en este este año Fernández en la... ...ese con el mío que me compensa? ¿Vale el público? 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 ¿Qué quiero decir con ellos? ¿Qué es lo que estamos hablando? No sé... No sé... ...el alumno. Perdona, perdona. Tú eres un gran artista como todos los que han pasado por aquí esta noche. Puedo dar fe de ello. Tienes una personalidad tuya propia. Y... ...el respetable público creo que se merece que tú tengas la referencia y el agarro hacia todos ellos. Y en especial... ...a la secretaria Alfa Soto y a nuestro presidente en representación de la Federación Madreña de Peña para hacer desde... Al menos como dicen algunos... Bueno, no, no... No voy a hacer... Voy a hacer algo... Y no me voy a... ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Adiós es como bien! No voy a hacer algo... No voy a hacer algo... No voy a hacer algo... Me están pidiendo poner las pampagas... Y nada... Perdona, perdona, perdona... Perdona, perdona... Perdona... Yo que no sé lo que va a salir... No lo sé... Le voy a hacer compromiso al maestro Pedro Gordillo... Que se sienta al piano... Me acompañe... Le voy a dar un poquillo la nota... Y a ver que sale... Pero esto sí que no está preparado... De corazón ni de verdad... Pero bueno... Yo he cogido por ahí una cómula... De otro maestro... De Manolo Cobar... Y la he llevado a un 3... No le he cambiado 4 frases... Que no estaba dedicado a la mano... A mí que está... Venga... Venga... El día que llegaste a mi vida... Lavaste en mi álbum la ilusión... Y el tiempo poco aprobado... Formándome en el grande y el amor... Conviren en mi mente el recuerdo... La vez que no supe la lección Tú siempre rebordándome los besos Llenándome de arte con tu voz Llenándome de arte con tu voz Yo fui tu alumno, mi ropa Tu profesora, fuiste mi maestra y me enseñaste a decir Tú me enseñabas a romper mi vida De aquellos besos en el fondo de mi alma Que con tu sombra me enseñaste a transmitir Por lo que no amaba todo que yo me cantaba Por eso en el fondo de lo debo a ti Por mi no amaba todo que yo me cantaba Que hasta el fondo no me han envi Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí se llegó Y nos vamos, nos despedimos Terminamos con este acto Y no puede ser de otra forma No podría ser de otra forma Que con el rabillete